¿Qué es la convocatoria de Andrés Baena Montero? Pero lo está haciendo de una forma como militante de nuestro partido y a título personal. Nosotros como instituto político en un futuro tendremos lo que es la convocatoria para elegir nuestros funcionarios futuros en el 2018. Por el momento únicamente está trabajando como militante activo de nuestro partido y es lo que te puedo comentar al respecto. En estos momentos no son los, valga la redundancia, los momentos idóneos para ese tipo de situaciones. Sin embargo, te puedo repetir, él está trabajando como militante de nuestro partido y sobre todo él tiene su aspiración válida como ciudadano también. En este sentido debo de comentar, debo de puntualizar que Acción Nacional postuló tres regidores, que es Julio César Baena Montero, Patricia Pineda González y el compañero Alejandro Pereira García. En este sentido, los únicos compañeros que tanto aportan su cuota como militantes que maneja el estatuto es la compañera Patricia Pineda González y el compañero Julio César Baena Montero. En ese sentido, el compañero Alejandro Pereira García no lo está haciendo. Así es, aquí el compañero Alejandro Pereira García no es militante de nuestro partido. Por ese motivo, únicamente es por colaboración moral su cuota al mismo sentido. Así es, efectivamente no lo pueden obligar, sin embargo, él fue postulado por Acción Nacional. Esto es lo que nos comentó Juan Carlos Pérez Baena, secretario general del Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional en Taxco, quien puntualizó que aún no tienen definido quién será su representante en las próximas elecciones.